y así se prepara un ceviche de soya, acompáñenme Comadre, yo pensé que iba a venir. Sí, comadre, ¿cómo crees que no? Sí, comadre, voy a estudiar, pues quiero estudiar por eso. Sí, también, comadre, y mi compadre. Ah, ya se quedó, pues costado. Vine a comprar para que haga de comer, pues. Sí, yo traje para ayudarme a hacer la limpieza antes. Ah, pues entonces, porque está tan tarde. Sí, vamos. Y ahí le avisa, mejor. Por favor, ayer, pero como andamos en ciudad, estamos bien. ¿Ven, ven, voy a comprar? No, ¿tú sabes dónde vengo? Sí. Ah, gracias. Ven, comadre, ahí ven, cariño, agarre una bolquita. Sí, comadre. Sí, comadre, porque no hay leña. Sí, pues le dije al Pancho que me trajerá leña. Yo no voy a estar comprando, sale muy caro. Ah, sí, aquí sí está, aquí está la leña, pero le dieron a buscar cosas. ¿30 de soya, muchachos? Sí, ya, ya. ¿A cómo su aporte, muchachos? A 20. A 20, me da uno. Y vea qué ahí te diga. ¿Cuánto de soya? 30, mamá. ¿Cuánto va a ser? Y me da ese... 178. Comadre, ¿me ayudas? Sí, comadre. Sí, porque se va a llegar a comer. ¿En este, mamá? ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿En este? ¿En este? Sí. ¿A cómo su bolsita de chicharón? A 150 kilos. ¿Y aquí cuánto es? 30 pesos, nada más. No, 38, 30, nada más. Ve, aquí hay manteca. ¿A cómo su manteca? ¿23? 23. Mira, se cubra, muchachos. ¿Qué está, chiquita? No, no. ¿Está muy mal, guay? Sí, para todos. Vale, le voy a comprar y allá ha conseguido una chanza. Ah, mira, quiere tomar. Ahora también se trajo a esas guarachas que son para salir. Cuando va uno a la boda, eso ya le dije que no lo ande sacando. Estas ocho, a ver si me quedan. Es que estas que traigo son para las bodas, para cuando uno sale de fiesta. Así me las da, sin bolsa. Me las voy a... O sí, deme la bolsita porque voy a echar mi guarachita. O sí, deme la bolsita. Y este a cómo? Es el 80. Ay, y lo mínimo, lo mínimo. Ya es lo menos. Ya es lo menos, híjole. ¿Me lo dan, pues? Sí, porque hoy me voy a andar buscando piedras. ¿Y a cómo tu mano de leña? A 20. A 20, vale. A 20. Ábrele. ¿Me da eso, pues? Sí, se acabó. Se acabó. Gracias. Vamos, vamos. Vamos, dale. Este sobrito. Ay, sí. Es que danos retirados. Mi pueblo, ¿qué? ¿Qué? Pancho, bueno, tú. ¿Y la basura no la has recogido? No, medio flojera. Ay, Pancho. ¿Cómo eres? ¿Qué, compadre? ¿Cómo andamos? ¡Perfecto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y la compras aquí con la comadre? ¿Qué tal? Va a hacer esto, porque hay que hacer aseo, pues. Sí, compadre. ¿Y luego qué vas a hacer de comer? Bueno, ahorita voy a ver qué te voy a dar. A ver, tortilla con sal. Aunque sea, Rafael. Voy a rellenar este garajón con agua. Ah, mamá, que le vieras un plazo limpiado tantito. Así. Ahora puede abrir este rojo. Mamá, al rato vengo. Sí, mamá, no te vayas tan mal. No, voy a buscar todavía, no sé dónde. Guapo, papá, no voy para la comida. Ahora, papá, ahorita vengo. Quiero, mamá. No, pues, no me lo quiso aceptar esto. ¿Por qué? Que está bien sucio. Y el agua de aquí también está así. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Oye, ya le venía a ayudar, pero. Ya vi que ya terminó. Ya ver, le dije que era poquita basura. Ah, sí, poquita. Nomás no tardamos como un nuevo día. Haciendo aseo. Pero sí, ya acabamos. Ya vino mi comadre, ya me va a ayudar. Ah, bueno. Yo le voy a ayudar, pero pues. Bueno, dice que ya terminó. Sí, pues, nos dijo. En la tarde vengo. Creo, me dijo que al otro día en la tarde sí te iba a venir. Y ves, la estuve esperando. Sí, es que mi hijo tuvo un evento en la escuela. Y tenía que ir a acompañarlo. Pero por eso ya vino hoy. Sí, pero ya acabamos. Pártelo como quieras que quieras. Siéntese. No te envenen algo de tomar un refresquito. Híjole, ahorita no. Pancho se fue a comprar el agua y no llega. Sí. Sí. No, pues. Ni modo, pues. ¿En qué les ayudo? Ahí, a barrer lo que se pueda. Ah, sí. ¿Puedes barrer aquí las escaleras? Sí. Están bien sucias. Sí, pues, aquí su puerta de enfrente no sirve. Ah, pero. Tenemos que pedir permiso al vecino. Ahorita le hablamos al cerrajero. Ah. Que les hago una llave. Ahora sí. Ahora sí. Está macheteo que se mea porque luego se ponen a beber. Y a ver, ¿cómo nos va? Eso sí. Oiga. Señorita, yo les dije que nada de fiesta los fines de semana. Y vi que sí tuvieron un evento. O la vez, ahí estaba. ¿Dónde? Ahí adentro. Yo la saqué ahorita porque la voy a tirar. ¿Quién sería que se las mostré? No estaban ahí, señorita. O la sí, ahí estaba. Ahí arriba. Yo pensé, digo, usted la dejó. No. No, yo aquí no tomaba. Espero que los vecinos no se hayan quejado ni nada. Ahorita voy a ver acá a mi comadre, acá adelante. Pues pregúntenle. Sí. Voy a poner a desquejar tantito, señorita. Ya me cansé. Que vengo caminando desde allá arriba, en el rayo del sol. Me voy a sentar. Que limpien ellos. Sí, siéntate, señora. Bueno, Pancho, te voy a buscar a la comadre. Sí, es que ya le di uno que estaba rotito. Por eso, cargó menos. Yo me vine cargando los dos, pero ya ahorita. Sí, para que hagas el risco también. Ay, póngamelo, pues ahí arriba, por ahí arribita. Compré este nuevecito. Sí. Porque los otros, mejor, hay que bañarse con ese. No confío, no va a decir que nos enfermemos con esa agua. Sí, pues, está sucia. Y te voy a abrir el estómago. Mejor este nuevo. ¿Dónde lo quieres? Allí, arribita, póngamelo. ¿Ves a qué hora fue la comida? Pues no, prende. Te estoy diciendo que me a doble. Ay, ya tengo hambre. Ir a mi cárcel con los garrafones de agua. Pero esto no quiero prender, pues. Me voy a invitar a comer. Te voy a invitar a un restaurante. Nomás para que no digas que nunca te envíes. Un restaurante. Bien chido. De hecho, vino, Pancho. Pancho, te vas a mañar la coca. Puro tomando coca, niemo a mi almorzado. ¿A qué no almorzaste? Bueno, pues me voy a comprar para el almuerzo. Hay de arroz, de camote, de piña y de coco. Y todo, así todo, de arroz. Y todo, así todo, de arroz. ¿Ya se ve su chido? Sí, dice, ¿estás viejo? No, viejo. ¿Te acuerdas? Dice, no, para allá. Porque, dice, yo no, para allá. Yo no te sentía a tradición de huevo. A mí me encantó. Yo no trabajaba. Yo no tenía nada. 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 Y yo no tenía nada. Tienes prenderse. Y ya no tenía nada. Y ya no tenía nada. Tienes prenderse. ¿Qué? Zendré. ¡Séん sete! ¡Sé attribuerda! ¡ RAMP Youzej! ¡Con el resto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Comadre! ¡Comadre! ¿Qué pasó, comadre? Ahora ya abrió la Fanta, vea, se la acabó. Vaya, cómprenme galletas saladas, ya va a estar la comida. Ay, cómo es buena. ¿Namás eso lo trae? Sí, una o dos galletitas. Ok. Sí, una o dos galletitas. Sí, una o dos galletitas. Sí, una o dos galletitas. Ya, cómprenme galletas. Ya, cómprenme galletas. Ah, para que se lo echen murita ahí. Sí, vea, ahí está su plato. Ahora vamos a comer. ¿Sí? Sí. ¿Y mi compadre? Ay, comadre, no está pues, se fue a trabajar. Ah, consiguió, le dieron un trabajito y pues, ¿cómo? Yo voy a entrar a la escuela, uno quiere dinero. Ahora, comadre. Sí, sí, sí. Sírvase, coma. ¿Aquí están las galletas a veces? Sí. ¿Por qué comas con galletas? ¿Sabe bueno, comadre? Sí. A ver. ¿Cómo pues? Uno le tiene que buscar, aunque sea de soñita, no alcanza para el camarón. Sí, pues entiendo. Doscientos el kilo, imagínense. Carísimo, carísimo. Carísimo. Así que uno pues, le tiene que... Luego mi compadre apenas consiguió trabajo. ¿Y cómo? Pues sí. Sí, y el otro día fuimos allá a la playa y me llevó a ver la vista del mar y dice, ay, quiero un ceviche. Digo, pues ¿cómo? Así que, digo, voy a buscarle. No es camarón, pero es tipo así, sabe así rico. Y ayer, comadre, ¿a dónde la llevó pues? Ah, me llevó a un restaurante, comadre. Sí. Bien bonito. Está bien grande. Sí. Es de todo, así como, dice que se llama Soriana, me dijo. Ahora, sí, allí tiene la señora su traje y ya te sirve. Tú le dices de qué vas a comer. Sí, sí, sí. Luego, pollo rostizado bien barato. Venden al lado, venden champú, venden frutas. Sí, sí, comadre, de todo, de todo. Venden de todo. Es tienda grande. Sí, qué bueno, comadre. Sí, por eso me dijo que está bonito este restaurante, que me iba a llevar. Pero coma, comadre. Sí, sí, sí. Ay, mi compadre, se está perdiendo, ve. No, no, no. Pero al ratito que llegue, este está bueno también reposado. Ya, este, reposadito, agarra más saborcito. Está picoso porque, a él le gusta picoso. Está bueno, comadre. No. A mi compadre le va a gustar. A él uno ni lo distingue si lleva carne o no. No. Pero está ahí. No. Ajá. Ajá. A mí me falta limoncito, comadre. Ajá. Ajá. Porque lo va a ocupar mi comadre. Ahí van a estar ustedes.